¡Bienvenido a conocer! ¿Qué pasaría si de alguna manera los humanos fueran inmortales? Imagina que estás de lo más entretenido viendo un documental que habla sobre cómo existen varios experimentos para extender la vida humana, y mencionan que los científicos están a punto de lograrlo. Sin embargo, les falta una pieza clave en el entendimiento del genoma humano y el envejecimiento. Entonces te preguntas, ¿qué pasaría si lo logran? Y ¡Bam! Aparece el genio Lomito Dankefi te dice con su épica voz, ¡Concedido mi pana! A partir de mañana ninguna persona más morirá naturalmente. Es decir, envejecerán con el tiempo, pero nunca fallecerán. ¡Y BAM! El genio desaparece no sin antes robarte un taquito con guacamole. ¡Qué! Siempre requiere un pago, ¿eh? Bien, durante los primeros tres días, no parecen haber cambios en el mundo y crees que el genio Lomito volvió a engañarte, como tantas veces ya lo ha hecho. Sin embargo, a partir del cuarto día, empiezan a resonar noticias. Vamos, los hospitales se saturan porque los pacientes han dejado de fallecer. No importa la edad ni la gravedad de enfermedad, sus vidas continúan y continúan. Así, a lo largo de la semana, te enteras que en el resto del planeta es igual. No hay fallecidos naturales, son inmunes al tiempo. Al principio parece que es una maravilla, pues la gente pasa más momentos con sus seres queridos. Incluso se hacen carnavales en diferentes países para celebrar la magia de la vida. Sin embargo, sabes que pronto este sueño tendrá sus pasajes de pesadilla. Un mes después. A pesar de que la alegría parece haberse apoderado de las calles, en los hospitales la cosa es problemática. Ya no hay camas libres para nuevos enfermos y se han armado carpas provisorias para casos de no emergencia. Muchos familiares, aunque felices de estar con sus pacientes, empiezan a endeudarse con los hospitales. Además, algunos pacientes están vivos. Sí, pero vamos, llenos de dolor por la enfermedad. O incluso inconscientes o sedados por completo. Así, algunos se cuestionan si vale la pena la vida en esa calidad. ¿Tú qué dices? Mes número 3. Los gobiernos han destinado millones de pesos en la creación de hospitales express para darse abasto con tantos pacientes. Los negocios de funerarias han caído en crisis y muchos en bancarrota por falta de fallecidos. Mes número 6. Ante la proyección de una vida potencialmente infinita, muchos han tomado sus ahorros y se dedican a lo que más les apasiona. Viajar, las artes, deportes extremos o incluso estudiar. Pues saben que más adelante tendrán tiempo de sobra para volver a trabajar y ganar dinero. ¿Tú qué harías? Mes número 9. Ante la sobrepoblación por muchos nacidos y pocos fallecidos de forma natural, algunos países ya han modificado sus leyes para retirar la cadena perpetua. Además, también se ponen en marcha planes para controlar los nacimientos, cosa que a muchos descontenta. Año 1. Tienes que saber que para este punto ha crecido la lista de personas pobres o sin hogares. Así, para intentar solventarlo, se han talado cientos de kilómetros de bosques para construir casas y albergar a tanta población. Aunque también ha nacido una nueva arquitectura para construir hogares en lugares increíbles. Ya sabes, encima de montañas, desiertos, casas flotantes en océanos y demás. Año número 2. Para este punto ya no parece sostenible que haya tantas personas. Así, en varios países se han desatado guerras civiles por cosas básicas como el acceso al agua y también alimentos cada vez menos orgánicos. Lo bueno es que los científicos han desarrollado alimentos procesados en laboratorios, llenos de nutrientes y a un bajo costo. Año número 4. Ante la crisis de recursos energéticos, tanto gobiernos como científicos han puesto manos a la obra para aprovechar mejor lo que tenemos. Sí, paneles solares, energía eólica, hidráulica y nuclear. Eso sí, todo respetando al medio ambiente, ya que el cambio climático es algo del futuro que todos vivirán por igual. Año número 6. Como era de esperarse, hay saturación de empleos y muchos quedan mal pagados. Para colmo, las empresas han quitado o reducido sus planes de jubilación. Vamos, es imposible pagar de por vida a ex trabajadores que no fallecen nunca. Lo bueno es que cada vez hay más voluntarios. Tanto científicos como aventureros que unen fuerzas para la exploración del espacio exterior. Año número 8. Ok, tarde o temprano llegaría lo inevitable. Sí, hablo de la guerra. Así, aunque se han encontrado alternativas para los recursos vitales, algunos países poderosos no perdonan e invaden a otros con la misión de apoderarse del agua y otros preciados elementos. Año número 10. Bien, entre más se vive, más recuerdos se guardan, ¿no? De esta manera, la memoria de muchos empieza a fallar. Así que muchos optan por hacer un registro de sus vidas. Sí, almacenan en nubes cibernéticas sus recuerdos y liberan espacio de sus cerebros. Sin embargo, muchos no tienen tanta suerte. Y algunos son expuestos a crueles torneos como los juegos del hambre o del calamar. Vamos, ¿qué puedes esperar? El humano es bastante ocioso. Año número 20. Para este punto, ya ningún humano nace de forma natural. Sí, ya que todos son controlados desde laboratorios. De hecho, los cuerpos de los recién nacidos son modificados genéticamente según el tipo de trabajo que les asignen en el mundo real. Vamos, son tantos que ya necesitan una organización a este nivel. Así, se les asigna ser obreros, científicos, exploradores, siderales y demás. Mam, ¿qué te gustaría que te toque a ti? Año número 50. Para este punto, la necesidad humana ha hecho que colonicen satélites y también planetas cercanos para habitarlos, siendo promesa para una nueva vida no virtual. Sin embargo, los grupos privilegiados no mantienen en secreto para solo disfrutarlo entre ellos. Mientras que el resto de la humanidad deberá sobrevivir como puede en la apocalíptica Tierra o bien resignarse a conectarse en el mundo virtual. Aterrador, ¿no lo crees? Año número 100. Bien, para este punto, la humanidad no parece nada a como lo era antes, ya que todos los pobladores de planetas han sido modificados en laboratorios para sobrevivir a sus nuevos lugares. Es decir, los que se mantienen en el mundo real en la apocalíptica Tierra sobreviven como pueden entre recursos vitales agotados y ciudades que buscan resurgir y otros tantos conectados para siempre en el mundo virtual. Todo ha sido un caos y parece que nada va a funcionar. Y así, justo cuando crees que las cosas no podrían ir peor, aparece el genio Lomito Dan Kefi te dice, gracias a este multiverso ya sabes lo que podría ocurrir si el humano descubre la clave de la inmortalidad. Así ya es hora de que vuelvas a tu realidad normal. Y más vale que disfrutes cada instante, compa, porque allá no eres inmortal como en la vida de hoy en día, ¿eh? Y así sirve que comprendes algo valioso. Todo en tu realidad está hecho para un balance perfecto, así que aprecia mucho el tiempo de vida que tienes en este planeta, compa. Sé feliz ya es que tenga un significado. Y BAM, despiertas en tu cama con un taquito como regalo de bienvenida. Y sí, con guacamolito, compa. De nada. Y bien, querido McFly, hasta aquí llegó el video de hoy. Dime, ¿cómo imaginas que sería el futuro con inmortalidad? Este video fue presentado por nuestros queridos miembros del canal. Gracias a ustedes este contenido se sigue creando, así que disfruten de los créditos finales, compas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!